Miren, que por lo menos... ¿Se irán a tensuar el servicio? ¿Cómo lo metieron? ¿Por qué? Un dulce le vamos a dar, hermano. ¿Y vos cuándo lo vas a hacer? Josué, traigas la banquita por acá. ¿Por qué no ha cerrado? Ah, ¿no tiene coronavirus? ¿Y a cuál? Hermana, diga algo allí, por lo menos. No, solo es para que lo vea. Mira. Menos mal que no es ese. Vaya, ya lo tengo a usted para que no le den privilegio a la iglesia. Vaya, salúdete. ¿Salúdete? Sí, ahí está, mamá. La mamá aquí está, es un baby shower, no le den privilegio a la iglesia. Esa no era yo, le voy a decir. Solo invitados especiales habemos aquí. ¡Gracias por ver el día! Muy bien. Pero esperábamos. ... Bueno... ¡ Gracias.